El personero de Valledupar, Silvio Cuello, rechaza las amenazas e intento de secuestro que sufrió el personero de San Alberto Sur del Cesar. Como Ministerio Público rechazamos, repudiamos el acto de violencia que han querido hacer con la familia del señor personero de San Alberto Cesar, Jason Ramírez, el cual ha sido amenazado, trataron de secuestrarlo a él y a su señor padre y por lo tanto esos hechos lo lamentamos que sigan sucediendo. Primero, porque somos Ministerio Público. Segundo, somos personas que estamos trabajando por la recuperación de los derechos humanos. Y tercero, no está bien que aquí en el Cesar, en Colombia, se den estos hechos tratando de secuestrar a funcionarios que están luchando por la dignidad humana de todas las comunidades. El rechazo es general y que llegue a todas las instancias al señor gobernador, al señor presidente y al alcalde municipal de San Alberto, como también al secretario de gobierno y al secretario de gobierno departamental. Respaldamos solidariamente al señor personero. Un abrazo para él y que las autoridades tomen atenta nota para que respeten el derecho de la vida del señor personero y de sus familiares. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.